Gracias por suscribirte. Eugenia de York, una aparición casi desapercibida en la Semana de la Moda de París. El viernes 19 de enero, la princesa Eugenia de York asistió al desfile de Dior en el marco de la Semana de la Moda. Su aparición fue tan inesperada como discreta. Eugenia de York hizo una aparición que no podía haber sido menos sigilosa. La princesa se encontraba en París con motivo de la Semana de la Moda. Ocupó su lugar en la primera fila del desfile masculino Otoño-Invierno 2024-2025 de Dior, celebrado en la Ecole Militaire el viernes 19 de enero. Evitando cuidadosamente el fotocol a su llegada, la hija del príncipe Andrés y Sara Ferguson se deslizó discretamente en el interior, con una iluminación tenue y un montaje circular. Se sentó en primera fila junto al actor Nicolás Mori y la cantante Amanda Lear. Con los labios pintados de carmín y el pelo repeinado hacia atrás, la princesa iba vestida de negro de pies a cabeza. Llevaba un vestido largo de lana ceñido a la cintura con un fino cinturón. Para hacer frente a los pocos grados de enero, se había echado un abrigo sobre los hombros. Un pequeño bolso de mano y un par de zapatos de tacón dorado completaban su atuendo. Un look de Fendi Kim Jones, directora artística de Dior Homme, es también la diseñadora responsable de las colecciones femeninas de Fendi. Tras el desfile, Eugenia de York se unió al diseñador para tomar unas fotos. Una princesa de paseo en la Semana de la Moda es la Comidilla de la Ciudad. La hermana de la princesa Beatriz, en cambio, prefirió pasar desapercibida en su primera semana de la moda de París. Quizá quiso evitar cualquier pregunta sobre su familia en un momento en que la salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, que sigue hospitalizada tras una operación cuya naturaleza ha permanecido en secreto, preocupa en todo el canal de la mancha. El rey Carlos III será operado esta semana, mientras que Sarah Ferguson ha anunciado que padece cáncer de piel, solo unos meses después de superar un cáncer de mama.